A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 En próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you Merry Christmas Feliz Navidad 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 Oh, 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 oh Feliz Navidad Gracias por ver el video.